Vamos a reflexionar algo importante, he titulado esta reflexión el nombre Deja que Dios guíe tus sueños, antes de iniciar vamos a buscar en nuestras Biblias dos versículos que sin duda alguna han sido de impacto tanto para mí como para ti que nos estás viendo Te invito a buscar en tu Biblia Josué 1.5 y 1.9, te invito a que le des lectura junto conmigo Dice, nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés estaré contigo No te dejaré ni te desampararé, Josué 1.5, ahora vamos a leer Josué 1.9 Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desvalles porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas Que importantes son estos dos versículos en nuestra vida, verdad, y más ahora que en algún momento dado Tú vas a tomar una decisión, hay que recordar también que Josué en toda esa historia que nos muestra la Biblia Tiene diferentes partes y nos muestra tres aspectos que yo he podido identificar Que hicieron que él sea una persona de triunfo, verdad, uno de ellos es el esfuerzo El segundo es los sacrificios y el tercero es la fe, pero muchas veces nosotros no tomamos esto en cuenta No tomamos la fe, nos sacrificamos, nos esforzamos, pero nunca encomendamos nuestro camino a Dios Quiero que tomemos en cuenta estas cuatro formas de cómo era Josué Uno, él empezó como un siervo, dos, amaba pasar tiempo en la presencia de Dios Este fue su verdadero secreto del éxito y de los triunfos que él tuvo Número tres, era una persona confiable Número cuatro, José mantuvo su humildad y permitió ser ministrado y ser guiado por Dios Entonces, ya teniendo este concepto, ahora probablemente tú estés teniendo una idea Estés a punto de tomar una decisión que sin duda alguna va a ser el cambio para tu vida Seguramente estás sentado ahora viendo la computadora, el teléfono Y te estás preguntando qué voy a hacer de mi vida ahora en mi etapa universitaria Posiblemente tengas la incertidumbre de cómo voy a pagar la Universidad de Montemorelos Cómo va a salirse sustento, pero recuerda el versículo de Josué 1.9 que dice Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente No temas ni desmayes porque el Señor estará contigo a donde quiera que vayas Entonces, toma esa decisión, sé valiente, esfuérzate Y tú cuando la tomes, Dios la va a agarrar y te va a transformar Entonces es muy importante tener en mente Te quiero recordar también que así como Moisés y así como Josué Dios hizo un cambio en ellos y Dios estuvo en ellos, también lo va a estar contigo Hay que recordar que Dios es el mismo, así han pasado cientos de años Dios sigue siendo el mismo y así como ayudó a Moisés y así como ayudó a Josué Va a ayudarte a ti El día de hoy te quiero contar un poco de mi historia Algunos lo saben, otros no Yo estaba como tú, yo estaba con esa incertidumbre Era el año de 2016 Yo había estado más de un año entrenando y practicando para poder entrar a un colegio Iba a entrar al colegio de medicina militar Estuve entrenando, estuve con exámenes físicos, estuve con ejercicio y todo esto, verdad Pero en ese momento yo me había separado un poco de la iglesia Ya no estaba en la iglesia como antes, ya no asistía Y estaba, mi mente nada más estaba en pasar esos exámenes y estudiar y entrar a este colegio El día cuando iba a hacer la última prueba, cuando toda la plataforma ya estaba lista Hubo un problema, mi espalda se contracturó y reduje un centímetro Y por ese centímetro yo no pude entrar a la universidad Me acuerdo que claramente que estaba renegando a Dios No le echaba la culpa a él Porque claramente recuerdo que mi mamá oraba fielmente Para que yo no entrara a la universidad Y claro por eso yo dije, sabes que es culpa tuya Dios Y por tu culpa no voy a entrar Ese mismo día que sucedieron esas tragedias Que para mí eran tragedias en ese momento Llegaron dos universitarias Me acuerdo que eran dos universitarias que colportan Y platicaron con mi mamá Y le dijeron que por qué no iba a la universidad Por qué no estudia medicina en la universidad de Montemorelos Yo la escuché estando en mi cuarto No hice caso, se fueron ellas Presentaron su material Y después de eso mi mamá entró a mi cuarto y me dijo Luis, sabes que te vas a ir a la universidad de Montemorelos Y yo le digo, pero mamá, la universidad Pues no tenemos el sustento para pagarla No te preocupes, Dios va a proveer En ese momento yo agarro Y pues me voy con mis abuelos Yo trabajaba en la tortillería de mis abuelos Llegué a la tortillería, trabajé Y cuando regresé Ese fin de semana Ya el lunes mi mamá me dijo Sabes que, ya hablé a la universidad Ya tienes el lugar donde vas a estar trabajando Y hablé a la facultad Y yo dije, bueno mamá Si eso quieres tú, te voy a hacer caso Si son los planes de Dios, lo voy a hacer Ese día me levanté Terminé, alisté mis cosas Me acuerdo que la fecha que me dijo mi mamá Era el 10 de agosto Que tenía que estar en la universidad Sin conocer la universidad Con la incertidumbre de cómo se iba a pagar Pero en ese momento estaba confiado en Dios Y ahí se me viene a la mente Siempre el versículo Mira que te mando que te esfuerces Y seas valiente Y pues llegó el día Y me fui Me fui de la casa Ese día tenía mucha incertidumbre Llegué a Montemorelos Y me esperaba el departamento de Emprendum Yo no quería colportar Yo me acuerdo que le dije a mi mamá Yo no voy a vender libros Yo no quiero vender libros Llego a Emprendum Yo no sabía que era el departamento de Emprendum De colportaje Entro Y me quedo un año En el proyecto Monterrey Eso me cambió la vida Me hizo ver Cómo Dios nos puede guiar Cómo Dios puede Hacernos que seamos un instrumento De transformación Mientras nosotros mismos somos transformados Y como me fueron pasando los meses Fui agarrando diferentes habilidades Gracias al colportaje Estoy donde estoy ahora Y déjenme decirles que Dios nunca me ha abandonado Ni a mí Ni a mi familia Desde que llegué a la universidad Recuerdo que cuando pasó todo ese tiempo De estar en Monterrey Llegué a la universidad Y me hacía falta 23 mil pesos Para cubrir todo ese semestre Recuerdo que vino a mi mente Algo que me dijo mi mamá En la Biblia Hay promesas que tú tienes que clamar Entonces yo me acuerdo Que salgo de la facultad No había caminado ni 10 pasos Y dije ¿Sabes qué? Voy a orar Entre mí mismo Dije voy a orar Y voy a clamar la promesa Que dice Clama a mí Y respendere Clamé a Dios Diciéndole que Él me pagara Esos 23 mil pesos Porque Él me había traído A la universidad Terminé de orar Y no habían pasado Ni 5 segundos Cuando Dios me contestó Mi oración Y era una llamada Del pastor Garay De Emprendum Que me habló por parte Del contador Carlos Que me dijo ¿Cuánto tienes de deuda? Y a él le dije mi deuda Y me dijo ¿Sabes qué? Vas a trabajar con nosotros Y no vas a tener esa deuda Y ahí me doy cuenta Cómo Dios puede transformarnos Cómo Dios nos utiliza Y cómo Dios es el mismo Que ha estado con Josué Y ha estado con Moisés ¿Verdad? Qué grande es Dios Entonces te invito Que el día de hoy Así como Dios Ha hecho una transformación en mí Lo puede hacer en ti Toma esa iniciativa No dejes que Que esa incertidumbre te gane Porque muchas veces A mí me pasaba Que nos contaban historias Nos cuentan historias Aquí de la universidad De hace 30, 40 años Que dicen Bueno, eso no es real No vas a poder pagar Tanto dinero Pero te digo La historia Todavía se cuenta Y es una historia Que se está contando Ahora conmigo Así que te invito Que tomes esa decisión Y dejes guiarte por Dios Recuerda esos dos Esos dos versículos Que te he dado Recuerda que Dios No te va a abandonar Te invito que donde estás Tomes esa iniciativa Y tomes esa decisión Y recuerda que Estando aquí La universidad Tiene todas las plataformas Para guiarte Y que puedas sustentar Tu proyecto educativo Te invito a orar El día de hoy Te invito a que inclines el rostro Y encomiendes Todos tus caminos a Dios Y todos tus sueños Para que Él Te pueda guiar Así que te invito A inclinar el rostro Para orar Amantísimo Padre Celestial Que estás en los cielos Santo y bendito sea su nombre De manera muy especial Señor Te quiero pedir Por cada uno De esos jóvenes Por cada uno De esos padres Que tienen la incertidumbre De poder Decirle que sí A sus hijos Que vengan a la universidad Guíalos Señor Y dales Esa certeza Que tú ya has pagado Esta universidad Y que tú los vas a guiar Te pido también Por cada uno De las personas A cargo de la universidad Que gracias a ellos También Estamos donde estamos El día de hoy Señor Gracias por todo Gracias por sus bendiciones En Cristo Jesús Amén